Hola, ¿qué tal queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y por fin se me ocurrió acostar el celular para estar menos apretado en estos mensajes que suelo subirles. Pues nada más para recordarles que el día de mañana se sube un nuevo compendio que funge tanto como compendio de relatos como documental de un caso sumamente interesante que hemos estado tocando desde hace ya dos años, en el canal Vamos para Tres Años, de los humanoides, de los humanoides misteriosos que reciben distintos nombres dependiendo del folclore del mundo. Los nativos americanos de lo que hoy es Estados Unidos le decían el Wendigo. En Medio Oriente le decían Ghoul. Aquí en México, que yo sepa, no había nada parecido, pero ha habido avisamientos en tiempos modernos de estas entidades. The Rake, esta criatura de creepypasta ficticia, podría estar inspirado en algún encuentro con estos humanoides. En fin, hay diferentes nombres que le dan, pero el aspecto visual de estas criaturas siempre es el mismo. Un humanoide muy alto, muy grande, esquelético, a un nivel de delgadez imposible para un ser humano, piel pálida, pero pálida, completamente blanca, con los huesos resaltados, ojos completamente negros, andrógino, es decir, no es ni hombre ni mujer, y a pesar de lo delgado que es, tiene mucha fuerza. De todos los relatos que hemos contado de estas entidades en el canal, algunos las he encontrado en foros de Estados Unidos, algunos las he encontrado en foros de aquí, bueno, de habla hispana, algunos, muchos otros me los han enviado ustedes, y es un tema que me interesa tanto, que incluso lo tocamos con Lord Kane en el podcast que ya grabamos, que ustedes podrán ver en algunas semanas más. Pero mientras tanto, me di a la tarea de recopilar todos estos relatos que tengo en el canal sobre estos humanoides pálidos, y se estrena mañana. Es un especial de creo que tres horas, así que pónganse cómodos y disfruten de él, por eso decidí subirlo en viernes, para que ya que estén en camita descansando en la noche o en la tarde noche de viernes, ahorita que ya empieza a hacer calor, se relajen con una bebida, una botana, y se pongan a escuchar con audífonos estas maravillosas historias que son aterradoras, y que muchas de ellas cuentan con evidencia en video. Porque recuerden que está, por ejemplo, el caso del tiktoker que parece haber caído en la trampa de una de estas criaturas y lo subió a TikTok y lo logró grabar con la cámara que llevaba en su casco. Este tiktoker logró grabar a la criatura. Hay muchos otros videos que hemos revisado en el canal en el pasado y mañana les voy a presentar este documental que sé que les va a encantar. Y para recordarles también que la próxima semana vamos a tener el live. Yo les aviso la fecha, pero probablemente será o el viernes o el sábado de la próxima semana, es decir, el último viernes, el último fin de semana de enero. Vamos a tener un live, ya decidí, va a ser esa semana, en el que les voy a estar revelando la portada de mi libro, el trailer y el título. Y además, una sorpresa más, ya va a haber mercancía oficial del Grimorio de Riggs. Así que estén al pendiente, no se vayan a perder ese live. Y había otra cosa que les quería decir. Ah, bueno, y también van a checar el vestido del programa, las nuevas intros, las nuevas fondos de pantalla que hice. La verdad quedó muy bien, quedó muy bien. Quedó muy bien, de hecho, también vamos a estar estrenando el logo del canal. El imagotipo, es decir, este dibujito de mí que muchos dicen que se parece a Kratos, otros dicen que se parece a Drax, de Guadalajos de la Galaxia, por los colores, ese se va a quedar porque es el imagotipo ya característico del canal, pero el logotipo como tal, ya lo vamos a estrenar un nuevo logotipo, es ligeramente diferente al que teníamos antes y sé que les va a gustar mucho. Así que no se vayan a perder ese live. Les repito, el live será o viernes o sábado de la próxima semana, es decir, no pasado mañana, sino la próxima semana. No se lo vayan a perder, va a estar genial. Y ya tengo ahora sí casi todo. Vamos a tener un mejor audio porque ya tengo la consola de audio, ya estuve haciendo pruebas y se oye genial. Vamos a tener mejor audio. Bueno, en el live la cámara va a ser la misma webcam, pero ya tenemos nueva cámara para grabar los videos y se va a ver genial. Nada más falta que me lleguen unas luces. Les diría que lo hagamos una vez el live, pero no tengo esas luces nuevas y las quiero. Las necesito para que vean el cambio de calidad. Pero se supone que llegan el viernes, así que esperemos, esperemos. Y un pequeño accesorio para el micrófono que compré. Pero bueno, así que simplemente eso. No se vayan a perder el documental de mañana y no se vayan a perder el live de la próxima semana porque se vienen grandes cosas aquí en el Grimorio de Rix. Y también para los que me están preguntando de mi canal secundario, también ya pronto vamos a regresar por allá. Ahí sí ha estado completamente en pausa, el canal secundario, pero vamos a regresar pronto. Así que estén al pendientes. Nos vemos en la oscuridad y nos vemos mañana en el documental. Y nos vemos en el live de la próxima semana. Descansen, amigos. Y vayan a ver el episodio que subí ayer. El de... ¿De qué fue? El de Alaska. Vayan a verlo. Ese ha sido un gran documental.